Dando vueltas por mi coco pa' sacar nuevas ideas Pero luego me doy cuenta de que estas me vienen solas Sentimiento de disnea en una prueba de apnea En la que la persona que bucea se agarra una soga Tira de ella para salir del agua que la rodea Y adentrarse en esa odisea que no todos valoran En la que un individuo como aquella mujer griega No pierde la esperanza ni abriendo la caja de Pandora Hora de aventuras, llega un aire que me abruma Procedente de esa duna por la que bajan mis dudas Mi flow suda siendo vigilado como el show de Truman Me llaman pa' arreglar lo imposible como a Ronald Puma Estuve en ayunas buscando una buena tarta Encontré la guinda del pastel sin apenas buscarla Sonrió desde la cuna gritando a cuna matata Unos el amor de su vida, otros alguna barata La elegancia no es corbata con un maletín Pero os creéis elegantes con el chándal bajo el calcetín Vais de ser los número uno sin esperaros na' de mi Y el último el más poderoso de la Umbrella Academy Me pones como una moto, llámame Maverick Tus ojos de zafiro me hacían sangre carmesí Crecí, maduré y aprendí porque se la vi Y esta vez soy yo quien le va a echar las cartas a Bezani Combinación del negro con el blanco Voy caminando, veo mil cosas en un segundo Escuchando al Josh con mis chavales en un banco Aquellos que van conmigo es un día doy la vuelta al mundo Busco paz interior, charlas de amor conmigo mismo Me siento el de Venom, conversación con mi instinto Y para qué verme la peli del corredor Si mi lengua por tu cuello ya recorre el laberinto Intento ser distinto y es fácil visto lo visto Porque estos Star Wars tantos clones que no distingo Van a la boca al lobo pa' que esteles del mordisco Entran a la cámara pa' verse con el basilisco Magia de isco pero sin perder las formas Subiré a un obelisco pa' poder dejar mi firma El fuerte contra el listo acaba perdiendo por norma Tu duro como piedra a mí me abre la puerta Vilma Por grande que salvaso soy la gota que lo colma La razón de mi furia y la misma que me calmaba Y tú eres el motivo de mi sonrisa tonta El pecado de lujuria pa' alguien que es pura soberbia Eras arte pa' mi mirada pero estaba vendada Pujando en una subasta que ya estaba vendida Miré al cielo y tú volaste con esa bandada Mis ojos te vieron marchar gracias por tu bandida Ardiente como lava y tranquilo al lado de mi loba Y yo mientras asimilaba porque así miraba Pero échame más miradas con esos ojos de viva Y siga haciéndote la boba al final se me cae la baba Chico observador a lo callado chico listo Chiquito temazo se ha sacado este fistro Y tú ven si quieres a preguntarme que he visto Que de mi mano saldrá solo un dedo Mel Dixon He crecido ya no soy un bonsai Ya no digo yo soy gru digo soy un ai Voy de farol en poker y me he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he encontrado a mi queen He crecido ya no soy un bonsai Ya no digo yo soy gru digo soy un ai Voy de farol en poker y me he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he encontrado a mi queen Dando vueltas por mi coco Entre las sábanas Entre las sábanas Entre las sábanas Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin Más vacilón que el joker y ya he jugado el olin